Música Aquí estamos de nuevo el equipo de Planeta Fácil Televisión Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Eva Espósito Y yo soy Simón Marco González Estás viendo el primer informativo fácil de entender Hecho por personas con discapacidad intelectual y del desarrollo Que hablan de temas que nos interesan En la tarea de informarte nos ayuda Plena Inclusión y Servimedia Y nos apoya la Fundación ONCE Hoy traemos un montón de noticias, reportajes y entrevistas Te traemos variedad y calidad Como en la frutería donde yo compro Empezamos entonces Música Hace unos días el gobierno decidió Que la mascarilla ya no iba a ser obligatoria En muchos sitios Eso sí, es notición Hemos estado dos años con la mascarilla puesta Claro, pero porque era necesario Para protegernos del contagio del coronavirus Ya lo sé Simón Pero yo ya tenía ganas de ver la cara A mucha gente Atención, porque hay sitios en los que hay que llevarla Por ejemplo, en farmacias, hospitales y residencias Y en el metro y los autobuses Muy importante Hay que seguir cuidándonos ¿A que sí? Voy a buscar otra noticia en la web de Planeta Fácil Espero a ver si veo alguna Yo me acuerdo de una Un día contamos en nuestra web En Lectura Fácil Que son las listas de espera Pues me encantaría que lo expliques Parece algo difícil de entender A ver si lo consigo explicar Las listas de espera son, por ejemplo Las listas en las que se tienen que apuntar Las personas con discapacidad Para que puedan acceder a una vivienda pública O a otro servicio de apoyo que dan los gobiernos ¿Y qué pasa con la lista de espera? Pues que miles de personas con discapacidad Y sus familias protestan Porque son listas muy largas Y tardan en atender sus peticiones ¿Quieres ir al Congreso? ¿A ver a los leones o a los diputados y diputadas? No te estoy invitando al Congreso de los Diputados Es que a finales de mayo Se celebra el Congreso de Plena Inclusión Es verdad, se trata de una reunión muy importante Que hacen cada 10 años Y en 2022 la van a hacer en Valencia Allí participarán 300 personas de toda España Muchas de ellas con discapacidad intelectual Pero también se puede conseguir online Genial ¿Y dónde me conecto? Pues muy fácil Entra en la web de Plena Inclusión España Y busca Congreso de Valencia Ganamos en comunidad Te lo recomiendo porque van a hablar de nuestros derechos Nos han dado un premio a Planeta Fácil Pues sí que estás actualizada Nos lo dieron en enero ¿No te acuerdas? Fue Cero Project Una organización internacional Que no te hablo de ese La Junta de Extremadura Y Plena Inclusión Extremadura Nos acaban de dar una mención De los premios de accesibilidad Ah, sí Te refieres a los premios de la Oficina de Accesibilidad Cognitiva También se lo han dado a más proyectos Por ejemplo, al Congreso Inclusión Man Mola mucho, te lo recomiendo Este premio reconoce a Planeta Fácil Como un proyecto que defiende el derecho a la accesibilidad conectiva Gracias Me gusta mucho hablar de libros y de quien nos escribe Mucho más cuando son personas con discapacidad Hoy en nuestra sección de protagonista Tenemos un escritor Nobel Ah, ya sé Me hablas de un escritor que escribe novelas No, y sí Nobel es quien escribe por primera vez Y Jesús Ignacio Garza nos presenta su primera novela Vaya líos que me haces, Eva Escuchemos con atención a este escritor Que acaba de publicar su libro El viaje de Remis Hola, me llamo Jesús Ignacio Garza Olivares Tengo 30 años Vivo en Madrid Y ahora mismo estoy estudiando unas oposiciones ¿Cuándo decidís escribir y por qué surge esa necesidad? A finales de 2018, principios de 2019 Empecé a escribir El viaje de Remis Con la intención de relatar una aventura divertida De viajes entre planetas Y a partir de ahí fui construyendo una historia a más largo plazo ¿Qué es lo que cuenta tu novela? Mi novela trata sobre Remis Una joven graduada en Ingeniería Interestelar Que le han encomendado una emisión en forma de enigma Irá acompañada por sus fieles drones Y conocerá a gente que le ayudará en su misión Y a otros como el almirante Bantándor Que impedirán por todos los medios que consiga su misión ¿Te ha pasado en experiencias personales como inspiración? Creo que cada uno de los personajes de mi historia Tiene una parte de mi personalidad y de mis experiencias Por lo que a veces se muestran confusos O se comportan con ingenuidad ¿Por qué has elegido la ciencia ficción para contar la historia? He elegido la ciencia ficción para poder introducir aparatos avanzados Y presentarlos junto a herramientas de hace siglos Creando así una fusión de culturas con diferente grado de tecnologías ¿La historia de Remis continúa con otro libro? Sí, ahora mismo estoy escribiendo la segunda parte Que responderá a uno de los interrogantes del primer libro ¿Tener Asperger es una ventaja o una desventaja para darte a conocer como escritor? Creo que los Asperger o Aspys simplemente pensamos o nos relacionamos de forma diferente Lo cual no es bueno ni malo Pero nosotros, los TEA, también somos capaces de lograr grandes cosas Como escribir un libro Por eso debemos darle la máxima difusión posible ¿Cómo te planteas tu futuro como escritor? Actualmente es una actividad en segundo plano Pero no descarto que si luego tengo más tiempo libre Me dedique más periodos a escribir Ya que es una actividad muy satisfactoria para mí ¿Te ha resultado fácil publicar un libro? Me ha costado encontrar una editorial que aceptase la novela Y la distribución posterior también es algo difícil Pero haré todo lo posible para promocionar mi novela Hablemos de Curro En mayo se ha celebrado el Día del Trabajo ¿No es así, Eva? Uy, Simón, qué despistada te veo hoy Por si llevas hablando de esto todo el rato No, Eva Yo no te hablo de este Curro Lo que tenemos ahora es la sección de Sarai Guaza En la que nos ayudará a conocer mejor las formas de acceso Al mundo del trabajo para las personas con discapacidad e intelectual Así es, porque la sección del dato Sarai nos cuentará ¿Qué es eso de la cuota del 2%? Sí, porque el gobierno debe tomar medidas Para que las personas con discapacidad podamos trabajar ¡Entra vídeo! ¿Sabes cuál es el porcentaje de plazas de empleo público Que las administraciones públicas deben reservar Para que lo ocupen personas con discapacidad intelectual? En 2011, el Parlamento español aprobó una ley Que obligaba a todas las administraciones públicas A reservar un 2% de sus plazas Para personas con discapacidad intelectual Hoy en día, gracias a esta medida Algunos ayuntamientos y diputaciones Tienen a personas con discapacidad intelectual Que han aprobado exámenes en oposiciones Y trabajan como funcionarios o funcionarias Desde organizaciones como Plena Inclusión Se pide que los procesos se hagan Con las adaptaciones necesarias de la estuda fácil Y que cuando aceran al nuevo empleo Las personas tengan apoyos suficientes Para facilitar su adaptación al nuevo empleo En los últimos 10 años Se han creado en España 550 plazas Para que personas con discapacidad intelectual Puedan trabajar en la Administración General del Estado A los exámenes se han presentado Casi 12.000 personas con discapacidad intelectual La reserva del 2% Es una medida que coloca a España Como uno de los países más avanzados de Europa En la defensa del derecho de las personas Con discapacidad a la inclusión laboral Oye Simón, ¿tú cómo vas de política? Buf, prefiero no pensar mucho en eso, la verdad Sí, ya sé que no está de moda Pero hay que saber de todo Y mucho más cuando hablamos de temas importantes Es verdad, compañera Las personas con discapacidad intelectual Pedimos poder defender nuestros derechos Y organizarnos Eso está claro Plena Inclusión ha creado una plataforma de representantes Para todo el país En la que participan personas con discapacidad intelectual Y de desarrollo En Planeta Fácil queremos escuchar su voz Y por eso hemos hecho este reportaje La plataforma de representantes Es un grupo de personas con discapacidad intelectual O del desarrollo Con muchas ganas de cambiar el mundo Y perfectas conocedoras De que para que ese cambio sea real Y exista una inclusión real Nos tienen que escuchar a nosotros Las personas con discapacidad Que tenemos voz propia Que somos muy capaces de explicar Cuáles son nuestras necesidades Y cuáles son nuestras fortalezas Y que no se deben tomar decisiones Que nos atañen a nosotros Sin contar con nuestra opinión Plena Inclusión presentó esta plataforma hace seis meses Actualmente tiene 24 miembros 12 hombres y 12 mujeres Todos ellos elegidos por personas Con discapacidad intelectual Y del desarrollo de toda España Su equipo directivo Ha celebrado así La primera ronda ¿Pero qué es lo que hace exactamente Un representante? Nos lo cuenta Horacio Pelaez Miembro del equipo directivo De esta plataforma Para mí ser representante No es solo representarme a mí mismo Sino representar a otra gente Con discapacidad Y captar sus opiniones Y tratar de transmitirlas A otras entidades O políticos En 2022 La plataforma Ha comenzado a trabajar Para defender los derechos De todas las personas Con discapacidad intelectual Quieren ser sus portavoces Y promover Que tengan más oportunidades De participar en la sociedad Y en sus organizaciones Yo del plan de trabajo De la plataforma este año Destacaría el impulso De la vida en comunidad Las personas con discapacidad Intelectual y del desarrollo Tenemos mucho que aportar A la sociedad Y con los apoyos necesarios Somos muy capaces de hacerlo Y debemos irnos incorporando Pues a asociaciones De madres y padres de alumnos A asociaciones de vecinos E incluso colaborar Con asociaciones que defienden Los derechos de otros colectivos Ahora Parte del trabajo de la plataforma Y de su equipo directivo Es darse a conocer A todo el mundo También lanzar mensajes Como el que nos manda Uno de sus directores Carlos Rueda Quiero lanzar un mensaje Diciendo que pueden confiar En nosotros Que vamos a dar Todo lo posible Y lo que esté En nuestras posibilidades Queremos Quiero también transmitir El mensaje de confianza Ilusión Respeto Y seguro que lo hacemos De la mejor manera posible Y también ánimo A que podáis representar También vosotros Porque sería un papel Muy importante Para vosotros Y para todas las personas Con discapacidad de España Volvemos a hablar De trabajo Pero Eva Si yo lo que quiero Es hablar de fútbol ¿Por qué me haces de sufrir? Anda Simón Que la vida es mucho más Que el Real Madrid Y el Benzema Sí ¿Qué más hay? Dime, dime Pues por ejemplo El empleo personalizado Se trata De un modo De conseguir Más fácilmente El acceso A trabajos Para personas Con discapacidad intelectual Llevas toda la razón Sobre el empleo personalizado Nos habla Milagros Paniagua Que es la secretaria general De políticas De inclusión La entrevista La hace José Manuel González Huesa ¡Adelante! Has oído a nuestros compañeros Eva y Simón Simón y Eva Bienvenida a Planeta Fácil Televisión Estamos en otro mundo En otra dinámica Muchísimas gracias Por vuestra invitación La verdad es que es un placer Para mí estar aquí Poder hablar con vosotros De lo que supone Para el Ministerio de Inclusión Este proyecto que tenemos Con plena inclusión De empleo personalizado Muy bien Vamos a hablar de programa Empleo personalizado ¿Para qué sirve? Todos sabemos La importancia que tiene Que existan estos programas Porque el colectivo De las personas Con discapacidad intelectual Es muy relevante Y necesitamos Presentar soluciones Y políticas públicas Para ellos Existiendo un Ministerio De Inclusión ¿Cómo no vamos a pensar En la inclusión De este colectivo? Y qué mejor Que pensar en la inclusión laboral Por eso Este proyecto De empleo personalizado Lo que quiere es Acompañar a estas personas En la transición Hacia el mercado laboral Haciendo un diagnóstico Muy bueno De sus capacidades Y viendo dónde están Las mejores oportunidades El objetivo es Colocar como entorno A 250 personas Aproximadamente Quizás alguna más Porque al final Es importante Que tengamos en cuenta Que cuando Acompañamos a las personas Las acompañamos a ellas Y acompañamos a su entorno También Estamos pensando En torno a 350 familias Que van a estar participando Personas y su entorno familiar Y luego pensemos también En cómo se hace el proyecto Porque el proyecto Lleva una formación De aquellos Que van a acompañar Y la propia plena inclusión Desarrolla mecanismos A través de De la página web De formación De estos De las personas Que van a acompañar En el empleo personalizado Luego al final Habrá cerca de mil personas Distribuidas por 12 comunidades autónomas Y también en la ciudad autónoma De Ceuta Acompañadas por este proyecto Y aquí es importante Que trabajan 44 asociaciones Vinculadas con plena inclusión Para que también Os asesoren Y os ayuden En este proyecto Absolutamente Cuando trabajamos Con plena inclusión Es porque sabemos Que es una entidad Que lleva muchos años Trabajando Con y por Y para las personas Con discapacidad Intelectual Sabemos de su experiencia Y sabemos también Que en el contexto De un ministerio Que quiere hacer proyectos Metodológicamente Muy potentes Ellos ya tienen Ese conocimiento Han trabajado con Universidades norteamericanas Y esa experiencia La vamos a incorporar Al proyecto también Luego también hay que decir Que en vuestro ministerio También tenemos El denominado Ingreso mínimo vital Eso también digamos Es una parte De este desarrollo Y vosotros ahí Lo que intentáis Es buscar Colectivos vulnerables A los que poder apoyar El ingreso mínimo vital Que ahora El 29 de mayo Se cumplirán dos años Desde su aprobación En el Consejo de Ministros Lo que quiere es Acompañar económicamente A las personas más vulnerables Pero creyendo En esa doble visión De la inclusión No solo queremos El acompañamiento económico Sino también La transición Hacia la inclusión En el caso De las personas Con discapacidad Y discapacidad intelectual Ayudarles a transitar Hacia el mercado laboral Utilizando Las mejores herramientas Que tenemos Teniendo en cuenta Sus características De partida Y seguro Que vamos a ser capaces De encontrar Sitios para ellos En ese mercado laboral Donde puedan desarrollarse Plenamente Ellos Y también seguro Que el entorno Tanto sus familias Como los que les empleen Van a estar Van a estar mejor También ¿Liderazgo del Ministerio Del Gobierno Pero también Debe ser un liderazgo De la sociedad civil De las empresas privadas También Tenemos un proyecto importante Que es el sello de inclusión El sello de inclusión Lo que quiere es Reconocer Aquellas empresas Que trabajan En la inclusión Trabajan por la inclusión A través de distintos planes De acompañamiento De las personas beneficiarias Del ingreso mínimo vital O a su vez Terminan por emplear A estas personas Es decir Hemos querido Entender la inclusión En todas sus dimensiones Incorporando a la sociedad civil Y también por supuesto Al sector privado Bueno Milagro Muchísimas gracias Por pasear Por nuestro planeta Y espero que nos sigas Y nos veamos en otro ocasión Muchas gracias Por supuesto Gracias a vosotros Ay, ay, ay Que me temo lo peor Simón ¿De qué tragedia Nos hablas ahora? Pues de una horrible Que se acaba el programa De este mes Buah Anda Que te gustan los dramas Pero esta fácil televisión Se acaba por hoy Volveos en un mes Con muchas noticias Fácil de entender Síguenos en las redes sociales De Plena Inclusión Y de Servimedia Hasta la vista, amigos Adiós, amigos Nos vemos Adiós, amigos Adiós, amigos Adiós, amigos